La decisión es, para no demorarnos, quitamos el CUC, ponemos el tipo de cambio de 24, ya todo el mundo tiene una sola moneda y un solo tipo de cambio, suben los precios empresariales como efecto de la devaluación y de la reforma de salario, suben los precios minoristas también y para que las personas puedan asumir los nuevos precios minoristas, entonces hay que transformar el ingreso. Esa es la mecánica de todo este proceso.